Regreso a Noticias Express y comienza a aumentar la preocupación por la variante Omicron de COVID-19 que se ha detectado en la jornada de hoy, se ha confirmado en el Reino Unido. Recordemos que se habla de la variante sudafricana también en Alemania e Israel. Diversos países comienzan también por esto, aumentar algunas restricciones sanitarias. Queremos profundizar en este tema y en las posibles repercusiones también que pueda tener esto en nuestro país. Tenemos contacto con el urgenciólogo de la clínica indisa, Sebastián Ugarte. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Preocupado obviamente con el surgimiento de esta nueva variante que veníamos monitorizando hace algunas semanas y que ya ha sido catalogada como variante de preocupación, no solo de interés con la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué estaría la preocupación? Porque hasta ahora tampoco hemos conocido mayores características. Por ejemplo, cuando la variante Delta sabíamos que era mucho más contagiosa a lo que fueron las variantes iniciales del COVID-19. Entonces, ¿dónde estaría la preocupación de esta mutación del COVID-19? Bueno, la información que se dispone hasta el momento es que es una variante que tiene la capacidad de producir más contagios, que tiene una afinidad por las células humanas, que facilita su adhesión y contagiosidad. Y se está estudiando en estos momentos qué capacidad de ilusión de los anticuerpos que disponen las personas frente a sus cambios de estructura. Todo eso hace que con la información disponible, este virus que muta y que se genera primero en Botsuana, luego en Sudáfrica, sea una amenaza que pueda generar un nuevo rebrote a escala planetaria. Ya que usted habla del tema de los anticuerpos, ¿la preocupación estaría en el tema de las vacunas? De que efectivamente una variante de esta característica, las distintas farmacéuticas y vacunas que se han puesto en el mundo, ¿podrían no tener una respuesta a esta variante? Bueno, de momento sabemos que cuando logramos con una tercera dosis subir 18, 20 veces los niveles de anticuerpos con respecto a una segunda dosis, la verdad es que tenemos una inmunidad que afecta no solo a la cepa original, sino a diversas variantes. Pero esto hay que comprobarlo. Y para ello, en estos momentos, se están desarrollando estudios en diversos laboratorios para testear qué tan sensible o no es esta nueva variante con los anticuerpos neutralizantes que son capaces de inducir las diferentes vacunas. Y desde ya, algunos fabricantes además están empezando ya su carrera para desarrollar una vacuna específica para esta variante, desde luego. Sí. Doctor, sería interesante tal vez explicar cómo se detectan las variantes, estas mutaciones. Sabemos que los virus constantemente se están modificando y se hacen más resistentes. Pero, ¿cómo se enciende la alarma de decir esto es relacionado con los síntomas, por ejemplo, y detectarse un caso positivo que llegan a ser distintos, los conocíamos hasta ahora, para que se pueda entender también cómo se pone foco y se dice acá estamos frente a algo distinto, que no conocíamos del comportamiento habitual del virus? Claro. Lo que ocurre es que cuando un virus cambia en su comportamiento y empieza a generar brotes de inusitada violencia y velocidad, se hacen estudios de secuenciación para establecer si estamos en presencia de una variante que explique este fenómeno. En este caso, la variante B.1.1.2.5.9, que se conoce ahora como Omicron, acumulaba un conjunto de cambios que la hacían potencialmente peligrosa. Y el comportamiento que ha tenido ya ha llevado a que se catalogue como una variante de preocupación. Lo que hay que decir que puede ser inconveniente decirlo, puede ser un poco incómodo, la verdad incómoda que hay que decir, Viviana, es que no basta con vacunar nuestro país, sino que mientras subsistan zonas del mundo donde una gran parte de la población no tiene protección, siempre existe la posibilidad de que el día de mañana surja una nueva variante. Así ocurrió en India, ahora ocurrió en Botsuana, también ocurrió en Brasil. Entonces, mientras no enfrentemos la vacunación como un desafío internacional, esta pandemia, que por definición es internacional, no puede tener un término tan, tan seguro. Y esa también es una de las recomendaciones que ha hecho la ONU. Y precisamente lo que ha dicho es que los países que tienen mayor capacidad de compra de vacunas debiesen donarlas hacia algunos otros que tienen una situación más precaria, tienen menos posibilidades de compra. Y ahí le quería preguntar porque de hecho se dice, más que ir, por ejemplo, ampliando la población, que es algo que en nuestro país ocurre al momento ya de decidir y que prontamente comience la vacunación a partir de los tres, que más bien esto se dedique o se entreguen esas dosis pensando en lo que usted plantea, que tiene que ser una respuesta más comunitaria, más global que local. Entonces, ¿cómo analiza también lo que ocurre en nuestro país con una vacunación que ha sido exitosa, que ha sido alta, que ha tenido buenos resultados, pero con esta exigencia de la OMS en particular también de decir, preocupémonos de tener como un estándar mínimo o relativamente en un promedio mundial? Es un llamado de conciencia porque la primera reacción que toman las diferentes naciones al conocer de esta nueva variante es cerrar fronteras con los países donde está la transmisión comunitaria, básicamente dos naciones del extremo sur-sur de África, pero llama la atención que simultáneo con ello no haya una respuesta solidaria de aumentar la vacunación en esos países para que no se genere más variante, que parece de todo sentido y que científicamente es justificable. Entonces, los gobiernos, las naciones de medianos y altos ingresos, su primera prioridad lógica es proteger a su población, nadie lo puede cuestionar, pero habiendo avanzado en aquello, ¿por qué no destinar, aunque sea una parte de los recursos de los países, hablamos de medianos o altos ingresos, a colaborar en la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para abarcar esos países que hoy en día están muy identificados, el África subsahariana, el extremo sur de África, con vacunaciones del 4% de la población, de eso estamos hablando. Y desde luego Chile además tiene que tomar precauciones internas para que no se propague en el país. Eso le quería preguntar, de las decisiones o precauciones que se tomen, porque sabemos que estamos a la vanguardia y tenemos buenas cifras en torno a la cantidad de población vacunada. Europa tal vez, y ya se ha comprobado, relajó sus medidas de forma muy anticipada, sobre todo el uso de la mascarilla, y aquí se ha insistido que esto va por lo menos a durar un buen tiempo. Entonces, las medidas que tenemos ahora, sobre todo en temas fronteras, ¿son adecuadas mientras no tal vez haya una comprobación más concreta en torno a lo que es esta mutación? ¿O desde ya debiésemos tal vez restringirnos un poco más pensando en esta alerta a partir de esta nueva variante? Bueno, ante esta alerta a la nueva variante, lo que pareciera prudente es que aparte de tener un pase de movilidad revalidado en nuestro territorio, los viajeros internacionales provenientes de países con transmisión comunitaria de la variante Ómicron, deberían realizarse una PCR antes de embarcar y realizarse una segunda PCR al momento de su arribo a nuestro país y estar en una residencia sanitaria por unos días hasta confirmar que están libres de esta variante. Eso afecta hoy en día principalmente a dos países, porque los otros países son receptores de viajeros, pero no han reportado transmisión comunitaria aún. ¿Cuál es el riesgo? Viviana, es que nuestro continente tiene un intercambio fluido con Sudáfrica y con Botsuana, principalmente Brasil, y Brasil está tomando precauciones, pero en algún momento alguno de los países receptores de viajeros, viajeros intermedios que hacen escala en otros países, puede terminar propagando la enfermedad en Europa y también en Brasil y llegar a nuestro territorio. Antes que aquello ocurra, hay que tomar las precauciones, pero eso no basta. Además hay que avanzar con el proceso de vacunación, con la tercera dosis, todavía hay gente que no se ha vacunado, hay que avanzar en eso, y la vacunación que la buena noticia es que se va a extender desde los niños de tres años. Yo creo que nos va a enfrentar, nos va a hacer enfrentar una nueva ola de variante Omicron el próximo año, probablemente el invierno, en un mucho mejor pie y mucho mejor protegido. Pero hay que tomar aquellas medidas. Vamos a quedar pendiente también, si es que hay enuncios en ese sentido de lo que usted plantea, reforzar el tema de la vacunación, esta es la pandemia de los no vacunados, ya lo hemos visto sobre todo en algunas medidas más extremas que se están tomando en Europa, pero sin duda que hay una alerta a partir de esta nueva variante. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y las palabras para poder analizar el tema. No, gracias a usted por la posibilidad de compartir informaciones sobre un tema de tan alto interés. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias.